Voy a pillarme a este chaval Se lo pongo aquí He jugado Fuera de cámaras y he conseguido Varias cosas ¿Sabéis? Cositas varias Vale, voy a poner al fin Aquí Esto no estoy haciendo ninguna estrategia Super chunga, solo estoy poniendo Cosas, esto es solo ronda 30 La Shoko y el rey de U Son porquería Literalmente, cuando vea Alguna oportunidad, lo voy a vender Lo cambiaré Por otros Bueno, ya está, hemos ganado, facilito Vamos a por el orbe legendario Vale, señores 35 de estas Mi primer Orbe legendario, señores Mi primer Orbe legendario Básicamente, no Lo he repetido y no sé por qué, vale, dale Ojito Ojito Goz No sé ni qué es esto, pero Orbe legendario de los deseos Solo puedes elegir uno Esto, 40 bananas No me interesa Así que lo tacho ya El mono granjero Goz Este tío, creo que De los mejores Después Y después este tío ¿Qué hace? No me gusta Es que voy a ir al mono granjero Sí o sí Este tío Me encanta No puedo rolear, señores O sí Lo roleo Goz Mono granjero Supongo XD Bueno, pues Easy Investigación Medellosa ¿A quién se lo pongo? Esa es la pregunta ¿A quién se lo pongo? A cualquiera ya A ver si tengo hueco Para alguien, tío Solo necesito uno El rango es infinito A ver Agarra todos los objetos Así que Con solo uno Ya será suficiente ¿Sabéis? Lo pongo una vez Y ya A recoger cosas Aunque no tengo cosas Para recoger ¿Sabéis? Necesitaría La trampa de bloons Y El Este El cobra Pero no los tengo Así que F A ver si lo consigo aquí Que voy a intentar Pasármelo En Imposible Loom Estos dos Bueno, esto es Clasiquísimo Farmeación Clásica Farmación Bueno Clásica Farmación No sé Mira Voy a poner este Porque sí Aunque no lo necesito Ahí está El mono granjero Ole Ahí está Todo guapo No sé Si va a recoger algo Creo que no Porque no tengo nada Ahora mismo No tengo nada Que tirar Así que Ahí está A ver Voy a poner el Tech Terror Aquí mismo Yo que sé Joder Este tiene mil Enseguida ¿Lo veis? Este Vimo es muy bueno Y es de Color azul En plan Yo que sé Aliado de color azul Es God Para Ser azul Digo Porque hay otros Mierdas Como este Que es legendario De color amarillo Y Es una Puta mierda Igual que La Shoko Igual que este El único Que merece La pena Es el Doctor Mono Y es de color Morado Este chaval Lo tengo Y Me han dicho Que es bueno A ver Si es tan bueno Como cree Oh One shot One shot What the fuck One shot O a los moaps Este Está God A ver A ver Un momento También tengo esto Señores Lo de lentitud Ya subí a Sai A level 5 Creo Si mira Sai Lo tengo a level 5 God Vale Y lo necesito Ya Porque los DDTs Van Muy rápido Muy muy rápido Mira se viene Voy a estar atento Para tirar esto Vale Ahora One shot Fácil Facilísimo Vale Se viene Se viene Ya Se viene Ya Ojo Vale Ralentizo Este Este Ralentiza Mucho Señores Mira lo lento Que van God Lo del ninja Es una locura La habilidad Del ninja Locurón Vale Se viene Bueno Pongo a Jake Pin 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 Habilidad Yo que sé Cositas Cositas Este Este si que es Difícil Un bad Cuidado con un bad Vale Pin Pin Slow Stun Bueno Creo que muero Aquí Si Creo que Voy a perder Si no da otra vuelta He perdido WTF Como coño He perdido Creo que le voy a dar La hora De la fiesta Para una ronda Solo Para una ronda Solo A ver Creo que ya Lo destrozo Así Así Lo destrozo A ver A ver A ver O Bueno Va a dar otra vuelta Vale Ya está Ya estaría GG 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 Lo que sea GG AC Aunque he tenido Que gastar Mucho A ver Que me da Esto Ojo Una legendaria A ver Que me toca Pura mierda ¿No? El personaje Gana un ataque Adicional No me gusta No me gusta Otorga 20 Bueno Bullshit Voy a rolear Vaya Bueno Otro bullshit Más Genial El mecanismo De defensa Pues Me pillo Esto Porque es La única Que me gusta Aquí Nada De locos Nada De locos A ver Si consigo Ya el super mono Vale Ya lo tengo Bueno Lo voy a poner Aquí Ahora Jake Que Jake Ya me da igual Un poco Lo único Que quiero Jake Ya sabéis Que es La habilidad De Atalos Y poco más Quiero en él Simplemente Ole 2000 Esto Bueno Ronda 60 Ya Casi Casi A las 69 Pero ya no me da Tanto miedo Los dedes De la ronda 69 Los que si que me da miedo Es la ronda 74 Y el bat Ahora El bat Ahora si que me da Bastante miedo Me he gastado Mucho dinero Para nada Para nada Ok Mejoro esto 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 Y otras cosas Varias God God Me THE No se puede No hay agua Aquí No hay Ok Ronda 69 Para quitar camos Vale, facilito, facilito Facilito, señores Jake, bueno, Jake de paso también Uy, cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, he tenido miedo ahí, ¿eh? Otra vez He vivido un poco de miedo Bueno, Jake, se ve mejor cosillas ¿Qué más puedo mejorar? Ya nada, ¿eh? Ya, ya nada ¿Rayito? Un rayito ahí Bueno, what the fuck, se me ha colado un DDD No tengo dinero, bueno, bueno Vaya shit, me voy de juego, adiós Vaya shit, me voy de juego 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 Vaya shit, me voy de juego